¿Qué tal, queridos televidentes? Pues aquí caminando sobre esta hermosa calle, encontramos esta descarga directa de drenaje, que está en varios lados, aquí vemos también se escurre más agua, también no sabemos al parecer si, o esperemos que sea drenaje, que no sea una fuga de agua potable, porque también no se ve tan sucia, déjeme decirle que no, no huele, se ve clara. No está resbalosa, aquí vemos otra descarga, en fin, lleno de descargas directas a esta hermosa calle, que no debería de ser presa de este tipo de descuido, o sea, hace falta un plan integral, hay un sistema municipal de agua potable y alcantarillada aquí en Guanajuato, que se llama Simapá, son los encargados de que esto no suceda, y sin embargo usted sabe que toda la subterránea está llena de este tipo de descargas, que en este caso, pues quisimos hacer este monitoreo, este catálogo de atrocidades en cuanto a manejo de agua, de drenaje y de agua potable, que está sucediendo en esta ciudad, sobre todo en estas calles emblemáticas como la subterránea, o este pasaje hermoso paralelo a la subterránea, en este caso llamado aquí, Padre Balausara. Pues ahí queda, para que la gente exija, pida que las cosas mejoren, bueno, aquí hay un lugar donde Simapá, por favor, se haga presente, alguien dígales, esperemos, les digo, no vemos que sea muy prolongada la fuga, o sea, que sí, atestiguamos como una descarga ahí, este, de una lavadora, no sé, esperemos, caray, pero que vengan a verlo, esa sí es su, su obligación. Para el sistema de noticias de TV Guanajuato con imágenes de Israel Aragón, informó Grandi Vaca.